Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Esta vez soy yo quien asalta esta narración para contaros lo más destacado de cara a la séptima carrera de la temporada. Por primera vez en este 2018 la categoría reina cruza el océano atlántico para pisar el continente americano, aterrizando así en la bella ciudad de Montreal. En Monaco los coches bordeaban las aguas del Mediterráneo y en el circuito canadiense los monoplazas correrán rodeados de las aguas del río San Lorenzo, ya que el circuito se encuentra en la pequeña isla artificial de Notre Dame. Hablamos del circuito Gilles Villeneuve, un trazado que alberga el Gran Premio de Canadá desde el año 1978. Previamente se llamaba Il Notre Dame Circuit, el circuito de la isla Notre Dame, pero fue renombrado en 1982 en honor del astro canadiense, considerado uno de los mejores pilotos de la época y uno de los mejores pilotos de la historia sin poder ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1. Es un circuito semiurbano, con tramos amplios y con escapatorias, pero con zonas más que estrechas, siendo otro circuito que no permite muchos errores. Está formado por 14 curvas y esta vez por 3 zonas de DRS, 2 en los puntos principales de adelantamiento, como son la recta principal y la anterior, que es mucho más larga, y esta vez también entre la curva 7 y 8, de forma que puede ayudar al adelantamiento en la horquilla de la curva 10. Lo dicho, los adelantamientos los solemos ver en la larga recta del tercer sector antes de la chicane de entrada meta y también en la frenada de la primera curva, siendo este un circuito en que a pesar de la complicación solemos ver algunos buenos adelantamientos. Son 4,3 kilómetros que se rodaron en un 1-11-4 en la pole de Lewis Hamilton del año pasado. Será una carrera a 70 vueltas y una distancia recorrida de 305 kilómetros. Vamos ahora a dar una vuelta rápida al trazado canadiense. Pasamos por la línea de meta y frenamos en el cartel de 100 metros para enlazar la primera curva con la segunda a derechas, bajando marchas. Aceleramos en subida pasando por el punto más alto del circuito para atravesar la rápida chicane en bajada de la curva 3 y 4, rozando un muro que muchos quebraderos de cabeza ha provocado. Pasamos volando por la curva 5, primera zona de detección de DRS, y damos una de las frenadas más fuertes del trazado para encarar la complicada curva 6, donde es fácil perder el coche. Primera zona de DRS, la nueva incorporada este año, y llegamos con más velocidad que nunca la siguiente chicane rápida de las curvas 8 y 9. Pasamos nuevamente muy cerca del muro, segunda zona de detección de DRS, y nos acercamos al punto donde Robert Kubica tuvo ese horrible accidente en 2007. Llegamos a la frenada más fuerte del circuito, la horquilla, curva 10, 180 grados de giro, y un lugar donde debes lavar la frenada para poder entrar mejor que nadie en la larga recta que viene ahora. Esa frenada decidirá el destino del piloto que quiera adelantar o evitarse el adelantado, porque es la segunda zona de DRS y el sitio donde más adelantamientos vemos a lo largo de los años. Llegamos a la última chicane, con la entrada box en frente, atacamos los pianos pero con cautela y rozamos nuevamente las protecciones con el famoso muro de los campeones, y entramos a meta y cerramos una vuelta a este rapidísimo circuito Gilles Villeneuve. En el apartado de Pirelli de cada Gran Premio encontramos una gran diferencia respecto a Mónaco. Esta vez la carga aerodinámica baja al nivel 2 por la importancia de las rectas, se mantiene el 1 mínimo con el agarre y las cargas laterales, y encontramos el estrés de neumáticos un pelín más elevado con el nivel 2 y el 5 máximo con la tracción, importantísima en este evento. Y luego con la elección de los neumáticos de cada piloto encontramos la sorpresa con el equipo Mercedes, que ha sido la escudería que menor número de neumáticos hiperblandos ha escogido. Esto sucede tras los problemas que reportaron sus pilotos con este compuesto en Mónaco, llevando así el mismo número de ultra blandos. Por lo demás, los neumáticos elegidos son los mismos que en Mónaco, y vuelve a predominar el neumático hiperblando pero en menor medida que en el pasado Gran Premio. Por ahora la previsión meteorológica dice que tendremos sesiones en seco para la séptima cita del calendario, y respecto al calendario nos tendremos que preparar para el horario americano. Los entrenamientos libres del viernes serán a las 4 y 8 de la tarde, el sábado los libres 3 a las 5 y la clasificación a las 8 de la tarde, y la carrera a las 8 y 10 de la tarde, un horario perfecto para cenar los españoles, mientras los seguidores latinoamericanos no tienen que madrugar para ver la prueba. Y con esto nos despedimos, recuerda seguir a Motor.es en todas sus redes sociales y de suscribirte al canal si no lo estás ya. Mi nombre esta vez es Víctor Abad y nos vemos en próximos vídeos. Esto ha sido todo por hoy, si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario. Un saludo.